Bueno, escuchábamos las sirenas hace instantes, no más cuando lanzamos el programa en Punta de la M, muchas sirenas, muchos bomberos y gente, claro, saliendo a socorrer a una persona que se cayó en esta zanja que estamos viendo ahora, ¿en dónde, Javi? En Ameguino y Pasteuro, allí en el barrio de Alberdi, bueno, está el hombre en ese lugar con esa, bueno, fatalidad, por eso es que rápidamente fue la asistencia para él mismo, ¿no? Bueno, está Marcelo Ortiz en este momento, el móvil, Marcelo, buen día, adelante. Buen día, gracias, Paula, Javi, muy buen día para todos, sí, estamos aquí en el Boulevard Ameguino y Pasteuro, donde hace minutos no más fue trasladado hacia el centro urológico un vecino de la ciudad de 77 años que intentó saltar, vio la zanja donde habitualmente uno realiza las caminatas en el andino, bueno, un vecino intentó bajar y pegar el saltito hacia la parada del colectivo que tenemos aquí, que miramos de manera contigua también, tiene toda una particularidad, ¿no? Un adulto mayor, se ve la imagen precisamente de la garita, bueno, un adulto mayor como este de 77 años de edad, intentó pegar el escalco e infructuoso en la zanja, ¿por qué? Porque lamentablemente se terminó cayendo dentro de lo mismo, recién lo que vamos con y de paramédicos del servicio de Amor y Paz y que nos decía que venía evolucionando bien, que tenía un golpe a la altura del pabellón auricular, pero que efectivamente estaba evolucionando, fue trasladado para mayor tranquilidad a un nosocomio del centro de la ciudad hace minutitos no más y también hace un minuto también se están retirando los policías de la provincia que con muy buen título, con mucha rapidez también estuvieron en este sector donde se había producido hace hace minutos un verdadero embotellamiento porque es una zona obviamente de ingreso a uno de los sectores más populosos de la ciudad como es el barrio El Verde y por la zona de Luis Pasteur. Bueno, así que muchísimas sirenas se habían escuchado hasta el momento, claro, muchos fueron los que salieron a socorrer a esta persona que decís, Marce, está bien en estos momentos, pero claro, un golpe en el sector, en la cabeza tuvo, un septuagenario, y un septuagenario, bueno, menos mal que está recuperándose, evolucionando favorablemente, Marce. Claro, mirá, justamente digamos donde ocurre el golpe, tenemos a 10 metros, bueno, las imágenes de nuestro querido compañero Lucero Rodríguez lo puede mostrar, hay como una especie de rampita donde se puede pasar desde el sendero hacia la vereda, como decir de alguna manera, que bueno, no transitó esa, intentó pegar el salto, con mala fortuna evidentemente este hombre de 77 años porque dio con un fuerte golpe que afortunadamente no le trajo ulteriores consecuencias, digamos, digo por la profundidad del pozo y por cómo ha sido la caída y porque es una persona adulta mayor. ¿Y estaba practicando una caminata? ¿Estaba haciendo algún tipo de ejercicio físico o simplemente estaba trasladándose y quiso saltar la zanja? ¿A qué se conoce, Marce? Claro, por lo que nos han dicho, digamos, quería cruzar como hacia la garita del colectivo, no sabemos si ha intentado, digamos, esperar algún colectivo o ha estado caminando, pero el salto evidentemente que dio, bueno, fue lamentablemente infructuoso, ¿no? Bueno, vos sabés que esta zanja, todo el mundo que va al andino, que va a la feria de artesanías, que va a la herradura, juega, ¿no? Juega a saltarla y evita a veces pasar por las rampas, por los accesos apropiados y diseñados para tal fin. Pero es todo un peligro porque a veces uno le calcula mal, más allá de que seas septuagenario o que tengas la edad que tengas, y por ahí te golpeás y es un golpe muy fuerte, parece un poco profundo, parece una pavada la zanja, pero es un golpe que te puede costar realmente una herida interesante, fea, ¿no? Indudablemente, incluso por ahí hasta lo podés hacer con una ropa que no sea de lo más cómodo para dar un salto y, bueno, calculaste mal y te hundiste la zanja, ¿no? Bueno, guarda, Marce, ¿eh? ¿Con qué estás con un jim? Vos guarda, ¿eh? No me vas a pegar un salto. Sí, 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 no, no, no vamos, de todo modo es una especie de chupina, así que... Ah, muy bien, muy bien. No, el tema es... Menos agundo. ...en el tiro, claro, en la parte donde vos no podés abrir las piernas porque se complican, ¿eh? Cuídate, Marce, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Dale, gracias, un abrazo grande. Verás que ni bien llegamos a lo primero que vive esta rampita. Ah, muy bien. Hombre precavido. Gracias. Gracias, Marcelo Ortiz desde Bolívar, Ameguino y Pasteur, ahí en el Andino.